¡Ah! ¡Padre! ¡Vienen los soldados! ¡Es mi fuerza! ¡Vienen por mí! ¡Llegan tarde! ¡Vamos, Jafet! ¡Levanten! ¡No escaparás, princesa! ¡Dile a tu granjero que comiencen a rezar sus últimas oraciones! ¡Jafet, lo siento! ¡Yo...! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Just assadado! ¡Suscríbete al canal! ¡ANEさん! ¡Que se vayن JD værte a tu granja dedonas! ¡Soscríbete al canal! ¡Espere! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.